Seguro que cuando estabas en el call, lo que más agradecías eran los días especiales, de excursión o recibiendo visitas de expertos en alguna materia. ¡Ay, qué tiempos aquellos! ¡Ay, qué tiempos! ¡Ay, qué tiempos! Se encontraba entusiasmada de poder contar su historia a esos estudiantes a los que tampoco les saca muchos años. En cambio, Miguel estaba algo menos encantado, suponemos que para un día libre que tiene de los rodajes de élite que, según han compartido sus compañeros en Instagram, por cierto, están a punto de finalizar. No le apetecía demasiado volver a un aula, y sentarse en esas sillas con reposabrazos que, la verdad sea dicha, no son de lo más cómodo del universo. Seguro que, a pesar de ello, su historia resultaba de lo más interesante, y más teniendo en cuenta que podía compararse con la de su madre, sentada a pocos metros. Que seguro podía aportar mucho gracias a su larga trayectoria, y conocimiento de la industria del entretenimiento en España. Desde luego, estas bonitas experiencias se viven más intensamente si se hacen en familia. Aitana y Miguel no se ha pronunciado sobre el romance que comparten. No obstante, no se esconden en público y han sido capturados juntos en numerosas ocasiones. Ana Duato ha sido la única en pronunciarse al respecto. Aitana es divina, no se puede decir otra cosa. Miguel está feliz, aseguró la protagonista de Cuéntame en el pasado. Asimismo, parece que también han querido guardar en secreto este sorprendente encuentro, pues ninguno de ellos publicó nada al respecto en redes sociales. Donde suelen ser muy activos, sobre todo la intérprete de Vas a Quedarte, que acostumbra a contar los avances de su carrera musical por Stories. La pareja está viviendo uno de sus mejores momentos, profesionalmente hablando. Mientras él está en pleno rodaje de élite, ella continúa sumando éxitos con su primer álbum, Tráiler, con el que acaba de confirmar una gira Play for Aitana. Que comenzará en Murcia el 22 de junio y, hasta ahora, terminará en Granada el 14 de diciembre. ¿Veremos a Miguel en algún concierto? Por ahora, no lo dudamos.